Buenos días, es 5 de enero del año 2018 y estamos a punto de renovar nuestra área de invernadero acá en la casa. Es importante, yo recomiendo a todos ustedes que en cualquier lugar de su casa, incluso en la cocina, en la sala, pueden tener un invernadero. Es muy fácil. Nosotros acá tenemos un invernadero en estado, digamos, primitivo. Es un desparpajo acá, pero ya tenemos pues repollos bastante hermosos que creo yo que nos van a prosperar en estos días del año 2018. Tenemos hierba mora o macuy, tenemos más repollos, acelgas, tenemos ajos, hierbabuena de menta, zapazote, pero vean la diferencia entre la planta protegida y la planta sin proteger y estas las vamos a rescatar indudablemente. Pero acá tenemos una plaga. Esto es camote. Aquí abajo están los camotes creciendo. Bueno, estos repollos fueron protegidos del ataque de la mariposa Pieris rapae, que es la que ataca a esta especie y sin embargo tiene algunas picaduras, no sé de qué, muy leves. Bueno, pero vean ustedes la hermosura de estos especímenes y la benevolencia de las acelgas. Entonces, todo esto lo vamos a reubicar hoy, lo vamos a reacondicionar. Muy bien, resultados preliminares. Tengo que ver cómo se comporta esto provisionalmente. Necesito hacer una estructura ahí arriba, necesito una estructura lateral, necesito una estructura central, pero tenemos tubos, pero hay que empalmarlos, muchísimos de ellos hay que empalmarlos y entonces hay que ver por dónde se van a empalmar, cómo se van a empalmar y ya pues por lo menos ya nuestras plantas ya están liberadas para mover una cosa grande, tienes que moverla de en medio. Están liberadas, se limpió, ya las plagas naturales del sector ya pues ya no tienen por dónde entrar. Vamos a asegurar esto de tal manera que no se destruya el entorno del plástico. Necesitamos que sea flexible, movible en la parte de abajo, las partes laterales para poder regar, si necesitamos entrar y regar o probablemente desde arriba, regar desde arriba de alguna manera. Y esto eventualmente lo vamos a reemplazar por una malla. La malla es muchísimo más cara. Es decir, con lo que gasté en cubrir esta estructura así provisionalmente, con eso compro un par de metros de malla. Y aquí se van por lo menos 6 metros de malla. Ok. Wow. Ah, lo prueben. Es muy bueno. La agricultura es muy gratificante y la familia comeme.